Hola, hoy te voy a explicar cómo reparar tu pared de yeso laminado después de haber solucionado un problema de una fuga de agua. Para empezar lo primero que vamos a hacer va a ser sanear este agujero que veis que tiene una forma totalmente irregular. Para ello con la ayuda de un nivel y un lápiz vamos a trazar un contorno. A partir de esa línea de nivel y con un metro tomamos medidas. Buscamos el nivel de esta línea horizontal y abajo hacemos lo mismo. Ahora con la ayuda de un serrucho fino vamos a cortar el cartón yeso. Como veis es la punta del serrucho al ser tan fina la que nos permite penetrar sobre el cartón yeso o yeso laminado haciendo esa pequeña incisión. Una vez que ya lo tenemos recuadrado lo que necesitamos es colocar unos refuerzos que nos soporten la placa que vamos a cortar aquí con la que vamos a cerrar. Podemos utilizar perfiles para cartón yeso. Son perfiles de chapa galvanizada que nos van a sujetar muy bien la pieza con la que vamos a rematar nuestro tabique. Tomamos la medida del hueco y dejamos que sobrepase y le damos un alongito superior de unos tres centímetros por arriba y tres centímetros por abajo para que el perfil tenga todavía más consistencia. Utilizamos las tijeras de cortar chapa para cortar el perfil y lo hacemos de la siguiente forma. Siempre cortamos primero una solapa, a continuación la otra una vez que hemos marcado, doblamos y ahora cortamos el fondo. Necesitamos otra pieza de la misma longitud. Para atornillar estos perfiles vamos a utilizar los mismos tornillos que utilizamos para el montaje de placas. Son tornillos de 3,5-25 negros fosfatados que son los que se utilizan para estas ocasiones. Introducimos los perfiles, nos ayudamos de esta línea de eje para dejar la mitad hacia el interior y la otra mitad hacia el exterior y hacemos lo mismo con el siguiente perfil. Vamos a atornillar los perfiles. Hay que procurar hacerlo despacio de manera que las cabezas siempre queden hundidas en la placa. Una vez que hemos fijado los perfiles ahora lo que tenemos que hacer es sacar un trocito de placa de estas dimensiones un poquito menor para poder atornillarlos sobre los perfiles que hemos colocado. Vamos a trazar para cortar. Haciendo una pasada con un cepillo repasamos los cantos. Una vez que hemos comprobado lo que entra lo vamos a atornillar directamente. Muy importante que las cabezas de los tornillos queden embutidas. Ya está cubierto y ahora solamente nos queda ponerle unas vendas para que estas fisuras queden tapadas y darle un poco de pasta encima para tenderlo. Las vendas que vamos a utilizar son las mismas que se utilizan a la hora de hacer los vendados de tabiques de cartón yeso. Es una venda de papel. De forma que no se solapen unas cintas con otras. Para pegarlas vamos a utilizar pasta de juntas. Esta pasta ya viene preparada al uso y no hay más que utilizarla aplicándola sobre la pared y luego pegando la venda encima. ¡Mai la pared aquí! ¡Mai la pared! ¡Mai la pared! ahora lo importante es sacar todo el producto que he puesto además y eso lo voy a conseguir presionando la espátula al pasarla sobre la cinta sacamos bien la pasta que hay todo el sobrante que queda por debajo de la venda una vez que la venda ha secado estoy haciendo el tendido pues ya está listo una vez que está secado solamente nos queda hacer un pequeño lijado y un repaso de pintura animaros porque es muy sencillo y Gracias por ver el video.